En instantes, el tráfico para los motorizados por la carretera antigua Cochabamba está habilitado. Los padres de familia que bloqueaban la ruta a la altura de la angostura, exigiendo ítems para maestros, suspendieron las medidas luego de firmar un compromiso con las autoridades de educación. En instantes, el tráfico para los motorizados por la carretera antigua Cochabamba está habilitado. Porque sabemos que usted busca la mejor información, le damos la bienvenida esta noche a la edición central de Noticieros al Día, actualizando todos los temas más destacados de esta jornada, arrancando la semana. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Alexi, buenas noches, buenas noches a todo el país. Y rápidamente vamos a comenzar hablando sobre estas imágenes, porque dos cazadores fueron rescatados luego que se registrara una crecida en el río Guendá, zona de Portachuelo. Las personas quedaron atrapadas casi por 24 horas y el rescate lo realizaron la Cruz Roja y personal del municipio de Portachuelo. Más adelante vamos a estar con el desarrollo de esta información. Lo invitamos a que se ponga cómodo, vienen nuestros titulares. Conductores de Radio Taxis anunciaron que denunciarán al alcalde y a los 11 concejales que aprobaron la ordenanza del uso del taxímetro, ya que aseguran que con la medida son 4.500 conductores afectados, quienes ya habrían comprado el equipo que hasta la fecha no se pone en funcionamiento. Hasta el momento la carretera antigua a Cochabamba se encuentra expedita luego de que padres de familia dieron cuarto intermedio para dialogar con autoridades de educación sobre sus demandas. La venta de pasajes y la salida de buses es normal por esa ruta. Mientras tanto el bloqueo en Yapacaní se mantiene y esperan se solucione en las próximas horas. Dos cazadores fueron rescatados luego de que la crecida del río Guendá en el municipio de Portachuelo los dejara atrapados cerca de 24 horas. El rescate lo realizaron la Cruz Roja y personal del municipio. Ambos fueron llevados a un centro médico ya que se encontraban deshidratados. Se presentó ante el Ministerio Público el hombre que intentó matar a su esposa y se acogió al silencio. La víctima continúa recuperándose en un centro asistencial pero deberá ser sometida a una cirugía para lo cual debe ser trasladada a otro nosocomio que cuente con los equipos necesarios. La alcaldía anunció que someterán a reordenamiento a los comerciantes que venden sus productos en inmediaciones de la terminal bimodal asegurando que son ilegales. Según una denuncia existe una supuesta asociación que asegura tener autorización municipal para comercializar sus productos en el lugar. El diputado del MAS Edgar Montaño denunció que una changadora ubicada a orillas del río Surtú habría deforestado 36.000 hectáreas y que no contaría con los permisos respectivos. Por su parte en la gobernación aseguran que no se negarán a ninguna fiscalización y que se investigará si existe alguna irregularidad. En instantes, la alcaldía anunció un reordenamiento para los vendedores ambulantes en la zona de la terminal bimodal. Luego de conocerse una denuncia de discriminación por parte de una vendedora ambulante en el lugar, el municipio informó que ningún comerciante tiene autorización para vender en ese sitio. En instantes en Alvira. 20 horas con 39 minutos arrancamos con la información contándoles que la carretera antigua Cochabamba se encuentra expedita luego de que padres de familia hayan levantado y dado un cuarto intermedio a sus movilizaciones. Aproximadamente a la una de la tarde de este lunes, los padres de familia de la Junta Escolar de Varias Unidades Educativas de Langostura levantaron la medida de bloqueo que sostenían en el kilómetro 58 de la carretera antigua Cochabamba. El cuarto intermedio se debe a que estarían dialogando con autoridades de educación para solucionar su problema. Exactamente, ya se habilitaron. A partir de las una y media se normalizó la salida de lo que es azúcar y lo que es azúcar allá. En este caso, ¿cuartos buses ya han salido hasta el momento? Aproximadamente unas 10 a 15 empresas ya han salido azúcar. ¿En horas de la tarde? Exactamente. ¿Han normalizado esto un cuarto intermedio o es ya definitivo? Es un cuarto intermedio. Lo que pasó en la información de tránsito es un cuarto intermedio, no es indefinido. ¿Hasta cuándo el cuarto intermedio se conoce? No, no se conoce ese dato. Sí, está saliendo azúcar. ¿A azúcar están saliendo? Sí, azúcar están saliendo con normalidad. A Cochabamba solamente por la antigua carretera, no por la nueva, porque ya que solamente los semicamas pueden ir por la antigua, porque los leitos no pueden ir por ahí. ¿Por la antigua están saliendo entonces a Cochabamba? Sí, por la antigua están saliendo los semicamas y los normales. En el transcurso de la tarde, aproximadamente 15 buses partieron hacia Azucre, pero aún hay confusión en los comerciantes de pasajes, ya que no saben si se volverá a instalar bloqueo en el mismo punto en caso de que los padres no encuentren solución con la Dirección Departamental de Educación. ¿Qué información han tenido por parte de tránsito? Que la carretera antigua estaba expedita, por eso nos dieron orden de salida para salir a Azucre. ¿Habéis cuarto intermedio entonces? No tengo entendido, como había paso y sacamos nomás la flota de Azucre. ¿En este caso cuántas personas ya han viajado en esta flota? Como ahorita no hay muchos pasajeros, ha ido con 30 pasajeros, el bus es de 40. ¿La gente no está asistiendo por temor al bloqueo? También ha afectado mucho eso porque como se escuchó que había bloqueo, entonces poco también la gente que viaja. No sé, la verdad estamos en eso, la confusión, los mismos pasajeros también tienen miedo de viajar por los bloqueos. Recordemos que desde tempranas horas se vieron largas filas de vehículos varados en la carretera a la altura de la angostura, ya que la Junta Escolar exige la devolución de cinco ítems de tres unidades educativas y al no tener una respuesta positiva, tomaron esta medida de presión. Y vamos a contarles que en la carretera nueva a Cochabamba continúa el bloqueo en la zona de Santa Fe y se espera una solución en las próximas horas. En la terminal de buses continúa totalmente restringida las salidas hacia la ciudad de Cochabamba hasta Nuevo Aviso por la nueva carretera. Se ven totalmente afectados, son los pasajeros y las empresas venden pasajes de forma condicional. Hasta el momento se mantiene el bloqueo en la localidad de Santa Fe, pero también tenemos información de que en este momento se están realizando las negociaciones respectivas y seguramente dentro de muy poco vamos a tener algunas noticias para saber si levantan o no levantan el bloqueo. Sí, para la paz, pero dice que no, posiblemente no va a salir porque hay paro. ¿Por el bloqueo? Sí, pero no sé yo tampoco por qué lugar, pero me dijeron que hay bloqueo. ¿De qué hora está esperando? No, pues está esperando a ver si van a vender pasajes, si va a haber salida o no va a haber. ¿Y le dijeron, hay salida normal? No, no hay paso. Estoy esperando desde las tres de la tarde. ¿Un perjuicio total? Claro, está perjudicando. ¿Espera de que se levante lo antes posible? No, pues queremos llegar a nuestro destino. El CEARP deslindó todo tipo de responsabilidad a las demandas de quienes se manifiestan con bloqueos en la zona de Santa Fe, la ruta al norte, ya que en virtud a la afectación de los defensivos del río, repercuten en el sistema de alcantarillado y es un peligro latente para comunarios del lugar. Hay notas específicas del tema donde nos solicitaron un análisis de esa zona, del desvío, y nosotros mostramos que es una zona natural de inundación con un histórico de construcciones de defensivos, donde la necesidad de estos defensivos ha estado protegiendo la carretera actual Santa Cruz-Cochabamba y Santa Fe y su población. Entonces, sumado a que con la deforestación que se dio en esta zona por esta empresa china que está construyendo, ha dejado debilitada esta área. Por tanto, la respuesta es quien tiene que darla es ABC y la gobernación no tiene nada que ver con el tema. Pese a que se establecieron ya las negociaciones, la extrema medida del bloqueo que ya viene anunciada hace mucho tiempo atrás se ejecuta desde las 5 y 20 de la madrugada de este lunes en la población de Santa Fe, uno de los distritos más poblados, del municipio de San Carlos, la provincia de Chilo. Esta medida anuncian comunarios no se va a levantar, mientras las autoridades nacionales, departamentales y municipales atiendan todas sus peticiones. Y sobre este bloqueo, en la nueva carretera Cochabamba, se conoce que se abrió el paso por una hora para la circulación de vehículos. Justamente en nuestra unidad móvil se encuentra Roberto Solís para confirmarnos y actualizarnos esta información. Roberto, adelante, por favor. Alexis, es muy importante que la población a esta hora de la noche conozca algo que aparentemente se está confundiendo. En el bloqueo de Santa Fe se ha aperturado solamente por unos minutos para que los vehículos que estaban varados en esta nueva carretera a Cochabamba puedan pasar con tranquilidad y así evitar prácticamente descongestionar en la zona. Sin embargo, minutos después se ha conocido también de que nuevamente se ha instalado el bloqueo en la nueva carretera a Cochabamba y esto ha generado también que la terminal Biumal continúe restringida todavía las salidas a Cochabamba por la nueva carretera a Cochabamba. Y rápidamente nos vamos a acercar aquí a la gente porque las flotas no están saliendo por la nueva, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Sí, no hay salida a Cochabamba. ¿Por la nueva? Sí, por la nueva no hay salida. ¿Por la antigua están saliendo? Por la antigua carretera a otros buses están saliendo, a nosotros no. Muy bien. Como ustedes pueden observar, la demanda, Alexis, es importante porque muchos, por esta confusión de que pensaron que se habían levantado por algunos minutos, algunas personas compraron boletos por la nueva, tuvieron que cambiar esos boletos por la antigua carretera a Cochabamba, tuvieron que buscar otros buses para así marchar hasta el lugar donde está su origen, prácticamente en Cochabamba. Esta situación ha preocupado a muchos ya que muchas personas que pretendían llegar rápido rápidamente por la nueva carretera a Cochabamba, prácticamente se han visto obligadas a retardar un poco más la llegada hasta Cochabamba, porque tenemos entendido que a Cochabamba, por la antigua carretera, pues se tarda un poco más. Alexis. Bien, Roberto, la información que usted nos brinda, entonces, algunas empresas de transportes sí optan por utilizar la antigua carretera a este departamento de Cochabamba, entre tanto, sigue restringida la venta de pasajes por la nueva carretera a este departamento. Seguimos con más información. Sobre esas imágenes vamos a contarles que el municipio cruceño anunció un reordenamiento de los comerciantes ambulantes e informales en la zona de la terminal de buses, esto luego de una denuncia por presunta discriminación. No sé qué tienen contra mí, yo no le hago competencia, soy una señorita que trabajo y estudio, no están acá mis padres, son de la chiquita niña y con eso me gano la vida. Esas señoras también tienen hija, deberían pensar en sus hijos, pero ni en eso tienen consideración. ¿Las personas que trabajan aquí en la asociación no las dejan vender? Sí, no las dejan vender. ¿Qué les dicen? Tienen que encaminar, dicen, no riñan a nosotros, es el FI, un FI, dicen, de aquí, ellos dicen que riñan, dicen. Los comerciantes quienes tendrían una asociación manifestaron que realizan pagos a su representante quien realiza las gestiones correspondientes para obtener supuestamente el permiso del municipio. No sé, nosotros pagamos, pero a la dirigente le pagamos, así no sabría decirlo. ¿A la dirigente de su asociación? Sí. ¿Ustedes tienen su asociación, no señora? Sí, tenemos. ¿A quién ustedes pagan o tienen autorización para poder vender? Tenemos autorización de la alcaldía, nada más no pagamos, a nadie. ¿Han denunciado ahora discriminación por parte de una comerciante, señora? ¿A quiénes le pagan para poder vender ustedes? Dicen que tienen una asociación ustedes. No sé, yo soy de la emplazante. Soy ventera igual, señor. ¿Tiene su asociación usted? No soy ventera, otra es la asocia, soy socia yo. La alcaldía municipal desmiente totalmente lo emitido por estos comerciantes. Manifiestan que no tienen ningún tipo de autorización y estarían asentados de forma ilegal. El gobierno municipal, en estos actos que usted está mencionando, no autorizó, es un asentamiento clandestino, ilegal. Ellos no tienen ningún tipo de autorización en esta área. Por lo tanto, dentro de nuestro reordenamiento y reubicación que tengamos dentro del plan de trabajo para la recuperación de espacios públicos, vamos a hacer notar y hacer prevalecer lo que dice la ordenanza municipal. Cuando ya se empieza a sancionar, empiezan a hacerse las notificaciones correspondientes, las personas que no acatan a lo que dice la ordenanza municipal, esto va desde lo que es el levantamiento del ENSER que está haciendo perjuicio al espacio público y hasta lo que es el decomiso del ENSER y eso acarrea a que si quiere sacarlo del depósito, tiene que procederse de acuerdo a un proceso administrativo, cobrándole la multa correspondiente. Anuncia notificaciones para estos comerciantes y diferentes operativos para el levantamiento de los mismos. En instantes, en la tarde de este lunes, autoridades del municipio de Portachuelo informaron el rescate de los dos cazadores que estuvieron atrapados por casi 24 horas en el río Guendá, luego de la crecida del mismo. Las dos personas rescatadas fueron trasladadas a un centro médico. En instantes, en Alegria. Temas nacionales, hablamos de hechos de tránsito en la carretera Aururo-Cochabamba, en donde un bus de la empresa El Dorado colisionó contra un vehículo, dejando como saldo una persona fallecida y tres heridas. En la zona de bombeo, en el kilómetro 69, un bus de la empresa Dorado que se dirigía de Santa Cruz a La Paz, chocó con un vehículo particular que llegaba de Aururo a Cochabamba. Ambos vehículos revistieron daños materiales. Los ocupantes del motorizado pequeño fueron los más afectados. A consecuencia de este hecho, existe una persona fallecida, que es el conductor del automóvil, y tres personas heridas, dos de sexo femenino y una menor, que también son del vehículo pequeño. Los heridas habrían sido trasladados a hospitales de Cochabamba. El vehículo particular aparentemente llegaba de Chile. Las causas del siniestro están en proceso de investigación. ¿El bus habría invadido Carril? Está en investigación, ya tiene conocimiento la división correspondiente del organismo operativo de tránsito de Quillacollo, quienes van a determinar la causa del hecho. Durante las primeras horas de este lunes, dos accidentes en carretera se registraron. En la zona de Chaparres, dos nuevas de la empresa Carrasco chocaron, dejando como sal los cinco personas fallecidas y dos heridos. Habíamos comenzado el noticiero hablando de dos personas quienes se encontraban atrapadas en el río Guendá. Estas personas fueron rescatadas por la Cruz Roja y personal del municipio de Portachuelo. Dos cazadores, identificados como Raúl Rivera Roca, de 50 años, y Jesús Rivera, de 34, estuvieron atrapados desde anoche en el río Guendá del municipio de Portachuelo, debido a la crecida de las aguas en el lugar. Personal de rescate de la alcaldía y la Cruz Roja procedieron al rescate. Así informó en un contacto telefónico, Álvaro Rivera, director de comunicación de la alcaldía de Portachuelo. Habían dos personas en una isla atrapadas en mediaciones del río Guendá, distancia a tres kilómetros de Portachuelo. Personas que se encontraban desde la medianoche atrapadas en este hilo. Esto debido a que las aguas crecieron al punto en que ya no pudieron cruzar el río para retornar a Portachuelo. Se encontraban con una motocicleta y al promediar las cinco de la tarde, cuatro y media, cinco, ya lograron sacar a estas personas con la ayuda de los rescatistas del grupo de atención al cuarto del gobierno municipal. Tras el rescate de los dos cazadores, estos fueron llevados hasta un centro de salud más cercano, ya que no habían ingerido alimentos desde ayer y se encontraban débiles. Ellos están en buenas condiciones, estaban un poco con frío y estaban en este caso sin comer desde el día de ayer por la noche, pero fueron llevados a la hospital municipal para revisar sus signos vitales y verificar que estén en buenas condiciones. Gracias a la acción oportuna que tuvieron los encargados de rescatar a estas personas, es que se pudo lograr sacar a estas personas en un estado sin ningún inconveniente y sin ningún percance. Se recomienda tomar precaución a viajeros y comunarios en la zona, pues se estima que el nivel de las aguas continúen subiendo. Momento de hablar de la demanda marítima boliviana y es que la ciudadanía se muestra positiva, un resultado favorable justamente para nuestro país. Entre tanto, el gobierno afirma que está todo listo para entregar la réplica el próximo 21 de marzo. La ciudadanía es la que ahora tiene esperanza y confianza en las acciones que el gobierno ha emprendido en los últimos cuatro años en torno a la demanda marítima. Confío mucho en la justicia. Creo que el rol que ha jugado también el equipo jurídico de Bolivia ha sido excelente. Auguramos todo lo mejor en nuestro país. Existe una gran confianza de que nuestro equipo diplomático haga el papel que hasta ahora ha demostrado en la Haya. Pienso que todos los juicios van a ser favorables a nuestro país. La cuestión es la siguiente. Mientras nosotros tengamos un solo perfil, una sola meta, ya sabiendas que lo que estamos haciendo es lo verdadero, entonces no hay ningún problema. Que sigan adelante. Nosotros tenemos que apoyar. Aquí no hay ningún color político. Aquí tiene que ser nuestro articular nacional y eso es solamente viva Bolivia. Los bolivianos y bolivianas aseguran que el equipo jurídico que tiene Bolivia tiene el suficiente profesionalismo como para conseguir una victoria como se lo hizo hasta ahora. Desde luego, sí. Yo creo que todos estamos viendo, estamos palpando que, como digo, el resultado del equipo jurídico que ha conformado el Estado boliviano es de los mejores. Confiamos en nuestros grandes profesionales porque tenemos muy buenos representantes. Las últimas intervenciones, sobre todo de Carlos Mesa, ha demostrado que hemos vuelto a ganar confianza en la diplomacia boliviana, cuestión de que antes no existía. Es así, tenemos que presentarnos unidos para respaldar las ideas de nuestros representantes. Desde Palacio de Gobierno ya dicen que todo está listo para que la Corte Internacional de Justicia pueda recibir la réplica que Bolivia culminó de redactar en la última visita del presidente Evo Morales en Haya. Maná nos ha apoyado. No solamente Maná, el Papa, los expresidentes o presidentes de América Latina. El mundo entero apoya la causa marítima. Y de eso estamos contentos, porque Bolivia abraza una causa que es justa, que es correcta. No estamos abrazando algo que es abusivo, algo que es una imposición. Somos un país que fue agredido y lo que demanda es justicia. Los parlamentarios afirmaron que ahora será la unidad del pueblo boliviano que, distribuido en todos los rincones del mundo, logre que cada país, región y ciudadano se entere de la demanda marítima boliviana y del por qué existe el reclamo de algo que es suyo. Es importante una campaña internacional sobre el tema marítimo. Nos va a ayudar bastante para que el mundo conozca las injusticias que se han cometido con el Estado boliviano, los compromisos que se han incumplido, pero al mismo tiempo existe la gran posibilidad de lograr un resultado favorable de una entidad jurisdiccional internacional. En lo interno debe haber cohesión, no se puede excluir a nadie y por eso pido de que se incorpore y que pueda generar un liderazgo en el tema comunicacional el expresidente Carlos Mesa. Lo he hecho bien y por qué no seguir facilitando y dando la posibilidad para que pueda ser el portavoz en el tema de la demanda marítima. La campaña que inició el Ministerio de Comunicación pretende que así la gente se informe y que como estos protagonistas, entre autoridades, personalidades, puedan brindar su apoyo a esta demanda de los bolivianos y solo esperar un resultado favorable de la Corte Internacional de Justicia. Volvemos a Santa Cruz para contarles que la unidad de DIPROVE recuperó cinco vehículos robados, dos de ellos en Cochabamba. Durante las últimas horas, investigadores de DIPROVE han realizado intensos operativos tanto en Santa Cruz como fuera del departamento, dando como resultado cinco vehículos recuperados. Tenemos un MicroQuast de año 94, que se ha encontrado en el kilómetro 6 W de La Guardia. También tenemos un Suzuki, que se ha encontrado por el Plan 3000. También tenemos un minibus, Regius 2001, que se ha encontrado por el barrio Toborochi, donde tenemos una persona aprendida que ya está en conocimiento del Ministerio Público. Dos de ellos fueron encontrados en Cochabamba. Los delincuentes falsificaron la documentación para poder venderlos. Y tenemos dos vehículos que hemos traído en coordinación con DIPROVE Cochabamba, trabajando con los demás distritos del interior del país. Es una vagoneta Corolla 1996. El operativo se ha realizado entre Clisa y Punata. Es un trabajo que se ha realizado. Y también se ha recuperado una camioneta Tacoma, igual en la carretera entre Clisa y Punata. Este trabajo lo hemos venido realizando con trabajos de inteligencia en coordinación con lo que es DIPROVE Cochabamba. Es importante indicar que en el caso, por ejemplo, de esta Tacoma, que ha sido robada, la persona que la tenía, tenía documentos, o vale decir que ha sido comprador de buena fe. Y como ustedes van dando cuenta, hay muchas personas que están comprando vehículos de segunda mano con papeles alterados, papeles falsificados. Entonces, nuevamente llamamos a la población a, si es que quieren comprar un vehículo de segunda mano en especial, pasar por las oficinas de DIPROVE, que nuestros técnicos les ayudarán para saber si ese vehículo ha sido demarcado, adulterado, o tiene cualquier tipo de adulteración. Producto de estos operativos, se procedió con la presión de una persona. En su entrevista preliminar, aseguró que cuando robó el minibus, se encontraba en estado de ebriedad. Tenemos una persona prendida, justamente, esta persona ya la hemos puesto a conocimiento del Ministerio Público. El señor Rolando Gutiérrez Escalante, de 24 años, el cual le ha tomado las declaraciones y en el transcurso del día, seguramente, será puesto a conocimiento de un juez cautelar. Asimismo, se informó el hallazgo de una motocicleta abandonada por inmediaciones de la avenida Virgen de Cotoca entre segundo y tercer anillo. Las autoridades aseguran que no existe una denuncia de robo. Están a la espera de que el dueño se persone a dependencia de DIPROVE con la documentación para poder ser entregada. Y en esta era digital, la conexión a Internet y, por supuesto, las redes sociales se han vuelto un aliado de la información. Y es por eso que en nuestra casa televisa agregar y encontrar toda la información y los hechos más destacados del panorama local, nacional e internacional aquí en nuestra página, que ahora le estamos mostrando, simplemente colocando en el buscador las palabras que aparecen ahí en pie de pantalla. Al día de noticias, SCZ. Mire usted lo que tenemos, todos nuestros contenidos, también como programación, las 24 horas. Y toda la información más destacada, como le decíamos, lo más importante, que actualiza cada momento el departamento de prensa de la red Bolivisión. Si usted se fija, en este momento puede encontrar cada uno de los videos con un pequeño texto en la parte superior. Así puede elegir el que sea de su grado y solo colocando el puntero del mouse o el dedo. En este caso, si tiene una pantalla táctil, automáticamente reproducirá. Muy bien, ahí estamos mostrándole. Y también en la parte inicial estábamos viendo una felicitación por parte de la red Bolivisión al aniversario de la ciudad del Alto por estos 32 años, para que usted pueda ver este video y felicitar por parte de nuestra casa televisiva que salimos a nivel nacional. Muy bien, momento de revisar el temas internacionales. Es un pedido muy especial, que tal vez a muchos nos va a ser difícil tenerlo. Estamos hablando de que el Papa Francisco pidió a los cristianos tratar la Biblia como nuestro teléfono celular. Veamos el pedido del Santo Padre. El Papa dijo que la palabra de Dios, la Biblia, debe ser tan importante para un cristiano como su teléfono móvil. Durante el Ángelus del Domingo, el Papa utilizó esta simpática comparación para explicar que la Biblia debe ser algo indispensable. El Papa recordó que en las lecturas del día se muestra cómo Cristo rechaza las tentaciones del diablo gracias a la palabra de Dios. Meditarla, concluyó, es un arma que ayuda al cristiano a superar los obstáculos que lo alejan de Dios. Este ha sido el último acto público del Papa hasta el próximo viernes. El mismo domingo por la tarde, partió con los oficiales de la curia para comenzar una semana de ejercicios espirituales, precisamente para meditar sobre el Evangelio. En instantes, más de 30 hectáreas de bosque habrían sido deforestadas por maquinarias pesadas en la zona de Santa Fe de Yapacaní. Según la denuncia de un diputado del MAS, los responsables de los daños ambientales serían autoridades de la Gobernación de Santa Cruz quienes construyen una carretera en la zona. En instantes, al día. El diputado del MAS, Edgar Montaño, denunció que maquinarias pesadas habrían deforestado más de 30 mil hectáreas de bosque en el municipio de Yapacaní. Por su parte, la Gobernación de Santa Cruz aseguró que se investigará el caso. Según el informe emitido por la Autoridad de Bosques y Tierras, a pedido del diputado Edgar Montaño, la planta chancadora que está ubicada aproximadamente a 73 metros de la orilla del río Surutú, en Santa Fe de Yapacaní, fue colocada por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y no contaría con autorización de la ABT para el desmonte de 36 mil hectáreas de bosques secundarios. El diputado Monasterio se ha estado jastando y denunciando a una empresa que se ha adjudicado la doble vía Bulo Bulo Montero con el solo fin y el propósito de que no siga la implementación de carreteras en Santa Cruz. Aquí voy a demostrar con papeles y con documentación de que la Gobernación de Santa Cruz en el municipio de San Carlos, en el río Surutú, hizo este desmonte. Ustedes podrán ver acá que no existe absolutamente nada y aquí en la actualidad más de 36 mil hectáreas ha sido devastada. Por lo tanto, vamos a pedir al diputado Monasterio que pueda también enjuiciar a la Gobernación. En respuesta a esta denuncia pública, el diputado José Carlos Gutiérrez indicó que si es necesaria la fiscalización e investigación de los trabajos que realice la Gobernación en la doble vía que une a Santa Cruz con el interior del país, se debe realizar y no se obstaculizarán estos procesos. La Gobernación nunca ha tenido inconvenientes en que se la fiscalice. Es más, estamos sobrefiscalizados por encima de otras Gobernaciones. Auditorías todo el tiempo y sin embargo no han pillado absolutamente nada. No creo que la Gobernación tenga algún inconveniente por algún tipo de inspección o supervisión que se haga. Bienvenida la supervisión que haya, pero sin embargo no miremos la mínima afectación que pueda haber si es que hubiera algún tipo de anormalidad en ese tipo de servicios o chancadoras que hay en orillas de un río, no lo sé. Eso no lo determino yo, ni en la Gobernación ni tampoco el diputado. Seguramente lo va a determinar esa fiscalización y está él libre obviamente de hacerlo. Al hacerse pública esta denuncia, autoridades oficialistas esperan que se inician las acciones correspondientes para evitar que se siga talando más hectáreas de bosque y en caso de ser necesario procesar a los responsables de esta deforestación ilegal. Revisamos temas nacionales. El comandante de la séptima división del ejército en Cochabamba explicó que se inició un proceso sumariante, esto por la muerte de dos militares en el batallón logístico de este departamento. Hay consternación en las fuerzas armadas por la muerte de dos subtenientes en el batallón logístico de transportes. Recordemos que el subteniente Sergio Sánchez llegó a esta unidad militar con un fusil y cegó la vida de su expareja Pamela Tito, también militar, con tres impactos de bala. Luego el auto se quitó la vida. El comandante de la séptima división manifestó que se inició un proceso sumariante para determinar cómo el auto logró sacar el arma de fuego de su unidad militar, el regimiento Tumusla. Tenemos la información de que el fusil es del regimiento 7 de actividad Tumusla. Estamos en el proceso de investigación, una vez que tengamos vamos a poder decir cómo sacó, quién le entregó, quién o no. Asimismo los soldados que estaban a cargo de la seguridad del batallón logístico que habrían permitido el ingreso del autor con un fusil humano, en aparente estado de ebriedad serán investigados. Inmediatamente se debe realizar y se debe ordenar la instauración de un sumario informativo, que no es nada más que el proceso de investigación para poder determinar las causas que motivaron a realizar ese hecho, ¿no? Entonces estamos en eso. Yo le pido su comprensión, por favor. No, un tiempo no mayor de 48 horas. La muerte de ambos militares es investigada por la vía penal y militar. En otros temas le contamos que autoridades del municipio de La Guardia entregaron un comedor, motocicletas y una camioneta para la policía de la zona, con una inversión de 22 millones de bolivianos. Durante la gestión 2016, la alcaldía de La Guardia entregó gran cantidad de equipos y también terrenos para la construcción de módulos y universidad policial. El monto invertido ascendería aproximadamente 40 millones de bolivianos. En esta ocasión, cinco motocicletas, un comedor completo con todos sus accesorios y una camioneta fue lo que se dotó al comando policial guarneño. Estamos dotando ese equipo, equipamiento de laboratorio, también para la PCC, como también la moto para seguridad ciudadana y un comedor para los policías. Y también queremos habilitar algunas ventanillas para prestar los servicios como certificados de antecedentes penales y una serie de trámites que se realizan en la ciudad de Santa Cruz y que sean desconcentrados en La Guardia que tenemos el compromiso, la promesa del ministro de gobierno de trasladarlo también a La Guardia para facilitar a la ciudadanía La Guardia, a los vecinos dado que estamos por encima de los 100.000 habitantes y que es necesario darle las condiciones para que ellos puedan, digamos, tener esos trámites acá a mano. Para la presente gestión, se espera que se le entreguen siete motocicletas más para implementar la unidad de patrulla de acción ciudadana PAC para de esta manera reforzar los trabajos de prevención de situaciones delincuenciales en La Guardia. Se nos están entregando cinco motos Kawasaki 650, prácticamente son motos de muy buena gama. Se nos está entregando un comedor, una cocina totalmente equipadas ambos, además de una camioneta para la fuerza especial de lucha contra el crimen. Un maletín que es prácticamente una novedad, yo creo que en todo Santa Cruz porque no existía ese maletín acá, de investigación, es totalmente científico, tiene un costo bastante elevado y esto nos va a permitir hacer unas investigaciones más científicas, más técnicas. Bueno, tenemos un compromiso con el señor alcalde de que para esta gestión tenemos previsto comprar siete motos más para de esta manera poner en ejecución lo que vendría a ser la unidad de la PAC. Recordemos que otra entrega importante realizada por el municipio fue las oficinas nuevas de la FELCC, ubicadas a tres cuadras del comando policial, la cual cuenta con todos los ambientes adecuados a su trabajo. En Santa Cruz, vecinos del barrio Bolinter denuncian la falta de obras y mantenimientos en la zona ya que debido a las lluvias las calles quedaron llenas de agua y basura y también se registraron en este caso luminarias quemadas. Una calle intransitable por la lluvia registrada en la madrugada, además con basura y llantas que atentan a la proliferación de mosquitos, así se encuentra el barrio Bolinter, más exactamente en la calle 5 de la 25 de mayo. Al llamado de los vecinos acudimos hasta el lugar, quienes nos manifestaron su preocupación. Sí, correctamente, aquí llueve, como lo están viendo acá, esta calle es la más principal que va al colegio. Los alumnos, profesores y autos no pueden pasar porque se llena de agua, más bien ahora está poco, es más. Hemos pedido, cuantemos los oficios, todos los asfaltos, que se asfalte esta calle, la que sigue del hospital, las dos calles. Usted lo ha visto en la otra calle, también lleno de agua, la otra así que no pueden andar casi. Pues este barrio, digamos, lo que queremos es que lo hagan, así como están haciendo ese pavimento allá, toda esta es la principal, la que nos corresponde que la hagan. ¿Qué ha hecho yo con mis nietos? Estaban en este colegio, así que lo he tenido que cambiar allá porque es sumamente feo, grave este pase aquí. Entonces no sé a quién vamos a recurrir porque varias veces ya se le ha ido aquí a su alcaldía, hemos hablado y nos dicen, sí, se va a arreglar, que ya está, ya tenemos todo, pero no hay. Pero no solo el barrio Bolinter se encuentra en este estado, sino que reina la inseguridad. A esto se suma que algunas luminarias están quemadas y señoritas han sido víctimas de atraco. En la noche es un caos. Aquí cuántas veces se han asaltado. Yo vivo en esta calle. Aquí está luz, te puse de luz, no hay la luz, no alumbra. ¿Cuántas chicas han sido de aquí asaltadas, jóvenes? Sí. Llegamos hasta la sudalcaldía del distrito municipal número 6 para buscar a la sudalcaldesa María Eugenia Barba y así encontrar algunas respuestas respecto a la denuncia de los vecinos. Sin embargo, ella no se encontraba en su despacho. Bueno, la lluvia registrada en Santa Cruz durante esta jornada sorprendió a muchos vecinos y es por eso que vamos a revisar cómo se comportará el clima en todo el país. Gracias a nuestros amigos de Akiweather. Desde el Centro de Comunicaciones de Akiweather, el saludo a Luis Santa María con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión. Bueno, esas últimas 24 horas podemos ver en esa tele todas esas nubes que han estado llegando hacia Bolivia debido a un frente estacionario y bueno, ese frente todavía nos va a estar impactándonos para este martes. Esperen precipitaciones, tormentas en la ciudad de Santa Cruz, temperatura más alta acercándose a los 30 grados, mientras que en la ciudad de Cochabamba esperen un día un poco más fresco, pero todavía un día con bastante humedad también tendrán tormentas a temperatura más alta, llegará a los 21 grados. Moviéndonos alrededor de Bolivia, 13 va a ser la temperatura más alta para la ciudad de Potosí, 17 grados en la ciudad de Luru, ustedes en la ciudad de La Paz, la temperatura va a estar acercándose a los 13 grados, esperen tormentas mayormente aisladas. En la ciudad de Tarija, la temperatura llegará a 25, llegando a los 21 grados en la ciudad de Valle Grande, ustedes en Sucra, la temperatura se va a estar acercando a los 18 grados. Y hacia el norte, en Cobija y en la ciudad de Trinidad, esperen tiempo mayormente lourado con tormentas, ustedes en la ciudad de Cochabamba, la temperatura más alta va a estar acercándose a los 21 grados y moviéndonos hacia el este, en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de San Ignacio y en la ciudad de Puerto Suárez, esperen una tarde mayormente nublada con tormentas, un poco más fuerte de lo normal, así que por favor a tener mucho cuidado y con su pronóstico extendido para la mitad de la semana laboral en La Paz, esperen cielos parcialmente nublados, temperaturas llegando a los 14 grados, una tarde prácticamente idéntica para el jueves y bueno, lentamente la temperatura ascendiendo a 15 para el viernes. Bien, y como es característico nuestra casa televisiva, a usted le presentamos todos los días informes especiales. Ponga atención que existen alimentos que pueden ayudar a combatir el asma. Usted los conoce, usted sabe cuáles son. Una especialista conversó con la red Bolivisión y nos dice a detalle cuáles son estos alimentos. Y es que con el paso del tiempo y la modernización, muchos nos vamos olvidando de que hay ciertas cosas que se pueden solucionar utilizando conocimientos de nuestros antepasados. Por ejemplo, en el tema de la salud, la enfermedad como el asma, usted puede tratarla con alimentos domésticos que tiene en la casa, así como lo escucha. Usted puede consumir cosas que lo tiene al alcance de la mano y que prácticamente les pueden hacer muy bien. Veamos. Pero enfoquémonos en el tema del asma y para entrar en contexto, nuestra especialista nos explica un poco acerca de qué es esta enfermedad y su alcance. La cebolla porque tiene una sustancia que se llama un bioflavonoide que se llama quercitina. La quercitina es antimucolítica, antitusígeno, antiinflamatoria y nos puede ayudar muy bien y antihistamínica. Entonces nos puede ayudar muy bien a hacer un tratamiento. Inclusive ahora ya sé, estos nutrientes se los ha puesto en cápsula y se dan ciertas cantidades de esta quercitina para ayudar a mitigar y además frenar el avance del asma. Y ha dado muy buenos resultados. Pero las abuelas antiguamente hacían los jarabes de cebolla que obviamente lo hacían porque daban buenos resultados. Otros alimentos que pueden contrarrestar esta enfermedad son aquellas las cuales tienen muchísima vitamina C. Veamos. La que tiene más vitamina C y tiene ácido ascórbico que tiene un mejor valor es la cerola. Entonces habría que incorporar también estos alimentos dentro del perfil nutricional que tienen estos muchachos también o muchachas. También el magnesio es otro elemento importantísimo porque va a ayudar a que haya una relajación muscular y va a apoyar a que mejore la respiración. También para contrarrestar el asma es muy saludable poder consumir algunos alimentos con hojas grandes y muy verdes. Escucha. La espinaca, la acelga, esas hojitas verdes tienen bastante magnesio. Las semillitas de girasol que a los niños les gusta comer bastante. Esos alimentos, la vitamina C, el magnesio, la quercitina de la cebolla. Por último, nuestro especialista asegura que para contrarrestar esta enfermedad existen alimentos claves. Entre ellos están aquellos como la chía y el pescado que tienen el famoso omega-3 y que este puede ser muy beneficioso para lograr superar este problema del agua. En instantes, luego de que Rommel Porcel haya pedido una nueva licencia en el consejo por el transcurso de un mes, la propietaria del restaurante Antojitos aseguró que el concejal trata de esconderse y que debería continuar con sus funciones. Espera que avance la denuncia que amplió en contra del funcionario Edil. En instantes, al día. Dentro del caso de extorsión, la propietaria del restaurante Antojitos asegura que el concejal Porcel trata de esconderse al pedir una nueva licencia en el consejo municipal. El pedido de licencia que se le aceptó al concejal Rommel Porcel por un mes más, supuestamente por no haber sanado completamente de su enfermedad, causó molestia por parte de la dueña del restaurante Antojitos. La misma afirma que la autoridad se estaría ocultando para no ser sujeto a más críticas y pide más celeridad al proceso que hay en su contra. Yo creo que todo esto es porque no quiere que el consejo municipal se sienta involucrado en esto, pero ellos están involucrados en esto porque no se puede esconder a un concejal que actúa de esta manera con las personas, que no deja trabajar dignamente a uno, que no le dejan a uno tranquilamente tener su documentación. Él hace un año que tenía su restaurante que ahora por mi problema ya no abre su restaurante y que tenía un certificado que no está en la ordenanza municipal. Él como autoridad debería dar ejemplo, ¿no? ¿Dónde está la licencia de expendio de bebida? No hay. El certificado se lo inventaron ellos y él tenía un certificado que ni era para licencia ni era para expendio de bebida. O sea que este señor ha hecho de lo que ha querido en ese restaurante un año y yo que he intentado trabajar, que cumplo los requisitos y no me dejan. Hace ya 11 días que se amplió la denuncia por parte de la señora Verónica Maita contra el señor Porcel y hasta el momento no se ha citado a declarar al concejal ante el Ministerio Público en calidad de denunciado. Estamos esperando de que el fiscal, tengo observación en la fiscalía, estamos esperando que el fiscal, los fiscales den la citación para que asistan el señor Lino, el señor Porcel mejor dicho. Si hemos sabido que le han dado de alta al señor Lino, entonces vamos a ir a verificar ahora a las cinco de la tarde qué es lo que ha sucedido porque ya él debería estar en el centro de rehabilitación Palma Sola. Sí, está utilizando sus influencias, mucha influencia lo que tiene este señor, entonces está utilizando su influencia para no ir donde corresponde. Otras personas que se están muriendo en la cárcel no tienen el privilegio como lo tiene el señor Lino. En vista de que el municipio aún no atiende su demanda, la señora Verónica reabrió su restaurante para vender almuerzos al mediodía y los viernes por la noche hacer caras, pero sin pasar los límites. Ella pide a las autoridades que le otorguen su licencia para poder continuar con esta labor con la cual mantiene a su familia. Revisamos otros temas, el hombre que intentó matar a su esposa se presentó ante el Ministerio Público e hizo uso al derecho de guardar silencio. Entre tanto, la víctima se encuentra recuperándose en un centro médico. El aprendido se abstuvo a declarar ante el fiscal que investiga el caso. Él fue imputado por el delito de tentativa de feminicidio. En las próximas horas será puesto ante un juez cautelar. Bueno, una vez sentada la denuncia correspondiente, personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia se constituyó al lugar del hecho a recabar más indicios, más diligencias. De esa manera se pudo obtener más testigos en el lugar del hecho y ya se le tomó su declaración informativa policial, los mismos que fueron dispuestos ante la fiscalía competente. La víctima recibió 10 puñaladas en la espalda. Su conyugue se encontraba en estado de ebriedad cuando ocurrieron los hechos. Es una discusión que se da entre ambas partes, donde la persona, la víctima en este caso, tengo entendido que ya ella se encuentra estable, está tranquila, sufrió varias lesiones por herida a punzo cortante en un cuchillo, donde incluso llega a incrustarle en la parte del hombro, se iba a ser sometida a una cirugía para determinar su situación, pero ella se encuentra bien. Y el autor del hecho, cuando interviene personal de la EPI número 3, personal policial de esta unidad, logran arrestar y posterior su aprehensión del mismo, que será llevado a una audiencia cautelar. Por tentativa de feminicidio, asumo que ese es el hecho, porque es una pareja, son cónyuges, hay violencia, hay las evidencias necesarias y a Dios gracias, bueno, la persona está viva. La afectada tiene tres hijos y es de escasos recursos. La misma está fuera de peligro, sin embargo, aún falta que sea sometida a una operación. Se le han hecho radiografía, los médicos responsables de su atención señalan que han tratado de intervenir porque un pedazo del cuchillo con el cual fue agredida se ha quedado adentro de su cuerpo, en la parte de la espalda, y no han podido intervenir y requieren de una máquina especializada. Entonces, eso se va a hacer mañana, el municipio va a garantizar además todo lo que ella necesite, porque tienen que alquilar una máquina especial para hacer eso. Está con el apoyo de la familia y el gobierno municipal, a través de sus servicios legales integrales, ya sea personado, se le han hecho las entrevistas psicológicas, es decir, que todo lo que significa defensa, el gobierno municipal lo está haciendo, el tema de la salud lo mismo, y además de ello también ya hemos trabajado con el tema de tres niños que tienen, que no tienen certificado de nacimiento, entonces aquí vemos un problema familiar en el cual la víctima también está arrastrando hace tiempo ya alguna situación de dificultad por el tema de los niños, quienes están a cargo del abuelito. Asimismo, la Defensoría de la Niñez aseguró que brindará el apoyo para los hijos de la víctima. Vamos a contarles que un incendio se registró en un taller de chaperío y pintura en el barrio Los Bosques, aparentemente el incendio se originó por un cortocircuito. Totalmente quemado, quedó este pequeño cuarto de madera y calaminas, luego de suscitarse un incendio aparentemente provocado por un cortocircuito, dentro de un taller de chaperío ubicado en el barrio Los Bosques. El departamento de emergencias municipales y bomberos de la policía llegaron ese lugar para controlarlas, ya más. En una vivienda precaria, por posibles cortocircuitos fue la inición de este pequeño incendio. ¿Qué clase de objeto se quemó? Lo que es electrodoméstico de frigobar, un televisor y un DVD que había en el lugar. ¿Qué tipo de ambiente? Un dormitorio improvisado, ¿no? Que como ven con el de calamina, de madera, que es lo que ha llegado a consumirse lo más rápido. ¿Habían personas dentro en el momento del incendio? No había. Ellos nomás se despecataron que había humo y empezaron a trabajar iniciando la operación de ellos, los vivientes de aquí del lugar, con baldes y mangueras, ¿no? Y nosotros llegamos ya a lo que es la... al tomar el control de la situación para lo que es el enfriamiento y la liquidación en su totalidad, ¿no? Los vecinos del lugar salieron alarmados al ver las llamas que salían de este lugar. Según ellos, las personas que viven en este taller alquilan el inmueble e intentaron apagar el fuego con baldes y mangueras hasta que llegaron los bomberos. Esto es el que... el señor de esto es un médico y es, no sé, el alquilante nomás es el que vive. ¿Las personas que viven solo alquilan? Alquila, se alquila nomás el señor. Tampoco no conozco, no sé qué se llamaron, no sé si estará o no estará. ¿Ustedes se asustaron al momento que vieron el fuego, las llamas? No, no le vi. ¿El fuego, señora, está afectando su domicilio que está al lado? Claro, al lado, al lado lo va a afectar, pues, al lado es de mi hijo, pues, ahí está. ¿Y el gas pasa por ahí, por el este? ¿Por la pared? Y está apagado, es peligroso. Dios mío, señor, yo no sabía, y ahí tiene material mi hijo. Recién me estoy dando la vuelta yo. Afortunadamente no se encontraba nadie dentro de la habitación y se logró controlar el incendio antes de que consumiera un segundo cuarto de madera que estaba al lado. Mañana martes se llevará adelante la audiencia de medidas cautelares contra el principal sospechoso del asesinato de un joven de 22 años en el municipio de Cotoca. El principal sospechoso del asesinato de Rubén Omar Guzmán Terrazas de 22 años ya prestó su declaración informativa ante la comisión de fiscales que investigan el caso. Bueno, estamos en una etapa investigativa de las cuales se tenía con anterioridad una orden de aprehensión en contra del ciudadano que se encuentra hoy detenido. Va a ser puesto ante el juez cautelar, de las cuales hay unos elementos muy importantes dentro de la investigación y estamos en una etapa de investigación donde todos los elementos y hipótesis que se tienen serán utilizados para llevarlos ante el juez. ¿Esa declaración informativa esta persona que mencionó? Bueno, él tiene los argumentos, ha puesto los argumentos claros, pero declaraciones testificales los indican y señalan de que él estaba en esos momentos y había amenazado a la víctima. En tal sentido, hay indicios que hace presumir su participación en este ilícito. ¿Cuál es la relación de esta persona con la víctima? En cierta forma, él tenía antecedentes con anterioridad a este caso por robo grabado con un teléfono de celular, de las cuales ellos habían ingresado a Palmasola. Él salió con una medida sustitutiva del procedimiento abreviado, de las cuales ya se acogió y ahora se encuentra con este problema. Son varias hipótesis que maneja el Ministerio Público sobre el asesinato de Omar Guzmán. La más acertada es por ajuste de cuentas. Por la hipótesis que se tiene, que son varias, se tiene que hay algún tema de ajuste, no sabemos cuánto es la cuantía, algunas amenazas, un arreglo entre ellos, de las cuales esa es una de las hipótesis más fuertes que se tiene. Recordemos que la víctima fue encontrada sin vida hace unas semanas en la localidad Las Piedades del municipio de Cotoca. La FELCC aún realiza trabajos investigativos, puesto que existirían personas prófugas. Este señor había sido botado en ese lugar Las Piedades, en los matorrales, y con disparos por arma de fuego. Y este sería ex-recluso de Palmasola, y habría tenido una cuestión de, entre ellos, que son también ex-reclusos, un problema, podría decir, de dinero y otros, que ha conllevado esta situación, este desceso de esta persona. Se tiene previsto que el principal sospechoso del asesinato sea puesto ante un juez cautelar en las próximas horas. Recibimos nuestra señal en vivo desde el ingreso al barrio El Fuerte, donde se registra la caída de un puente en la zona. Los detalles nos los brinda a usted, Roberto Solís, adelante. Alexis, la preocupación de los vecinos esta jornada realmente fue para alarmarse en alguna zona de la ciudad, después de la copiosa lluvia que se generó en esta jornada. Y te muestro, mire, cómo quedó prácticamente esta entrada al barrio El Fuerte, donde inclusive prácticamente casi se lleva un poste de alumbrado público. También de velo en varias tuberías, inclusive la tubería de gas, que podemos ver al lado izquierdo mío, donde se puede observar prácticamente que ha quedado al descubierto. Y los vecinos en la zona están pidiendo que se realice rápidamente un tapado de esta zona, porque esta es la entrada principal al barrio El Fuerte. Buenas noches, señor. Y bueno, es una preocupación para ustedes. Así es, señor. Es una gran preocupación, digamos, acá, no, para todos los vecinos. Porque cada vez tenemos ese problema aquí, y esto no es de recién, ¿no? Esto hace unos cinco años o más, lo que siempre viene este problema. Baja el agua a este lugar y se copia mucho. Exactamente. Es un junte de agua de acá que viene de Radial 3. Y bueno, se junta toda esa agua y aquí, pues, es la fuerza, digamos, ¿no? Donde llega el agua y lo rompe, digamos, porque esto es un relleno, no es un puente, ¿no? ¿Ha quedado prácticamente la entrada sin poder servir? Totalmente cortado. Totalmente cortado. Como lo ve, mire, esta mañana yo a las seis de la mañana, como vivo acá al frente, digamos, al lado, unos 30 metros que vivo, seis de la mañana yo levantaba, he mirado que el poste estaba ya, estaba echado, tumbado. Lamentable la situación, Alexi. Y la población, ¿impiden ustedes que prácticamente rápido reaccione? Claro, lo más pronto posible, jefe, porque mire, el otro día que hubo igual que se lo tragó el agua hasta allá, casi, casi, más de la mitad del apalto. Entonces vinieron, yo hablé aquí con el ingeniero que estaba haciendo relleno, pero le puso tierra, arena. Yo le dije, ¿por qué no le ponen escombro? Pero le dije, no, pero siga también, después lo vamos a hacer, me dice. Muy bien. Alexis, como usted ve, la preocupación de la gente realmente es para entenderse y ellos piden rápidamente acciones de parte del gobierno municipal. Alexis. Gracias, Roberto, por este informe, justamente en este barrio afectado por la caída de este puente. Seguimos con más información. Un grupo de dirigentes de Radio Taxis anunciaron procesos penales contra el alcalde y 11 concejales del municipio cruceños quienes aprobaron la ordenanza del uso del taxímetro. Carlos Mamani, dirigente de los Radio Taxis, informó que iniciarán procesos legales contra el alcalde Percy Fernández y concejales porque este sector fue obligado a adquirir el taxímetro. Exigen que se devuelva el dinero invertido a más de 4 mil conductores. Sí, nosotros primeramente, hace casi cuatro años de esta ordenanza, nosotros ahora pedimos la devolución de la venta de los taxímetros. ¿Quién tiene que devolvernos el dinero? La alcaldía. ¿Por qué la alcaldía? Porque la alcaldía certificó, obologó, autorizó y, aparte de eso, nos obligó a que compremos taxímetros. Nosotros en ningún momento, como Taxis y Radio Taxis, hemos hecho contrato con las empresas. La alcaldía certificó y nos obligó a comprar los taxímetros y la alcaldía tiene que devolverlos. La próxima semana estamos iniciando un proceso penal a la MAE, que viene a ser la máxima autoridad del Ejecutivo al alcalde, y a los 11 consejales que han firmado la ordenanza municipal 106, quebrado 13. Nosotros no nos vamos a olvidar. Tienen que devolverse dinero a los 4 mil 500 choferes que han hecho a la fuerza comprar el taxímetro. Y, aparte de eso, los 4 mil 500 choferes se han prestado ese dinero para adquirir el taxímetro y hasta el día de hoy no marcha. El sector de Radio Taxis no descarta iniciar con movilizaciones, sino se anula la ordenanza que instruye la compra del equipo. Parte del sector, primeramente, lo vamos a hacer al tema judicial jurídico. Si no tenemos respuesta a lo jurídico, nosotros nos va a hacer la presión social que tenemos organizadas las 10 acciones de taxis de ademones en Santa Cruz. Y programaremos una cierta de medidas de presión, pueden ser unas marchas, otro cabildo o un bloqueo del consejo municipal. Hay también la huelga de hambre de medida última. Recordar que el taxímetro solamente fue utilizado por algunos días, sin embargo, no dio ningún resultado. Con el auspicio de Paseña, Estación Carnaval, 3 meses de liberación, presentamos... El Carnavalero de Bolivisión. Muy bien, y le contamos que la reinita infantil en este bloque carnavalero habló con nosotros y se mostró muy contenta luego de que pasaron las fiestas del Carnaval 2017 y anunció un viaje al exterior en los próximos días. La reina infantil, luego de haber vivido su experiencia como soberana del Carnaval de los niños, evaluó de positivo, ya que fueron momentos de alegría y diversión. Bueno, me voy a dejar la alegría de los niños y compartir con los niños. ¿Algo que te haya gustado el especial del Carnaval? Sí, la alegría de los niños y compartir con la reina el Carnaval y la reina antaña. ¿Alguna experiencia que hayas pasado durante todo este tiempo del Carnaval que ya se terminó? Sí, me recuerdo de cuando Valentina, la reina de los joranduleitos, me invitó a un café. ¿Cómo califican a la reina del Carnaval infantil el Carnaval? Lo califico al máximo. Pero su experiencia como reina no termina aquí, ya que ahora representará al país en un concurso de belleza. Bueno, me lo dio la señora Gloria y estoy muy agradecida con ella por dejarme que yo represente a mi país en Punta Cana. Entonces mando un saludo a todos los niños que la están viendo en este momento y que han dejado un bonito recuerdo en el corazón de Valentina en este Carnaval. Eh, quiero agradecer a todos los niños por estar aquí y acompañarme. Viajará próximamente donde llevará varios trajes de cóctel y de gala. Disfruta de la estación del año en la que el clima cambia en todo el país. Uno, no es el verano ni el otoño, es la estación Carnaval Paseña. Así que ponte en clima de fiesta y disfruta del Pugliay, una fiesta tradicional de adoración a la Pachamama. Se tinta comunidades se despliegan para mostrar el baile tradicional del Pugliay. Este 19 de marzo que se celebra en Tarabuco. Bueno, pero en Cochabamba los organizadores del Corso de Corso lo han calificado como una exitosa fiesta. Calificado como exitoso por las pocas situaciones críticas y la organización en el recuerdo es que las autoridades del municipio de Cochabamba manifestaron su complacencia por el corso de cursos desarrollado este año. Prohibir no es educar y que la gente tomó conciencia realmente de lo hermoso que es disfrutar de la cultura y del folclore y hacerlo en familia. Y estamos nosotros apuntando a que esto continúe mejorando cada año más. El día de hoy ya nos hemos reunido con el alcalde, ya tiene unas ideas, él para la próxima gestión 2018. Entre los datos a destacar están las más de 11 mil manillas que se colocaron a niños para poder identificarlos, lo que derivó en menos pequeños extraviados. Y nos ha ayudado a hacer la restitución de manera inmediata y eficiente de 11 niños y niñas que se han extraviado el día del corso de cursos. Por otro lado, 12 menores fueron encontrados bebiendo alcohol y otros 25 fueron arrestados en diferentes situaciones. Se ha tenido 10 casos de arresto por faltamiento a la autoridad y asimismo 5 casos de arresto por la tenencia de sustancias controladas a cargo del personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Durante el corso y días antes también se decomisaron partes de animales silvestres que se utilizaban en las danzas o estaban en comercios de la ciudad. Con el auspicio de Paseña Estación Carnaval, tres veces de diversión, hemos presentado el Carnavalero de Bolivisión. Hoy en Hora 23 Hoy celebramos al valeroso pueblo alteño que se caracteriza por su lucha, coraje y dedicación. El alto cumple su aniversario 32. Conoceremos acerca de la ciudad más joven de Bolivia y sus nuevos proyectos. Te esperamos en Hora 23. Hora 23 Notición de Último Moment La Estación Carnaval viene con promo Vesta una macanoda con la tapa promo Y descubre tu premio Con cinco tapas como esta, tenemos una macanoda gratis O con una tapa marcada de dinero en efectivo En Carnaval, divertirse tiene premio Busca el punto de canje más cercano en www.carnavalboliviano.com Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos En dermatología avanzada, el ácido hialurónico es clave para combatir las arrugas Eucerin presenta Nuevo Hialuron Filler Con cinco veces más ácido hialurónico Penetra aún más profundo la piel Rellenando las arrugas desde el interior Visiblemente sin inyecciones Nuevo Hialuron Filler Ahora también, nueva crema de día para piel normal a mixta Solo de Eucerin Todos grabamos el carnaval por dentro Polivisión, somos carnaval Carnaval Un nuevo día Para hacer lo que más nos gusta Estar junto a ti para informarte Sin olvidar la alegría de la vida Trabajamos y luchamos por un mejor país Con esos detalles que nos hacen diferentes Ven con nosotros y hagamos una mañana única cada día Somos como tú, somos la revista al día Polivisión, somos carnaval Muy bien, a continuación le vamos a mostrar imágenes De un cocodrilo que irrumpió en un campo de golf Esto en Florida, Estados Unidos Con un gigantesco pescado en su boca La escena fue grabada por una mujer que se encontraba en este campo deportivo Ven ustedes ahí las imágenes Vemos el cocodrilo Quien está con el pescado en la boca justamente en este momento Son imágenes que ya se han vuelto común en Estados Unidos En Florida justamente, Felipe Son imágenes y se ve esto ya de manera recurrente y frecuente Alexi esta vez y pasa en el mismo estado En el estado de Florida En esta oportunidad una mujer fue la que graba Mire, ahí se ve el cocodrilo Luego de haber pasado por el campo de golf Él se va y se dirige hacia el agua de esta laguna artificial Increíble, miren el tamaño del pescado en la boca Norma Respes es el nombre de la persona Quien grabó estas imágenes Oriuna de Tampa Caminaba por el green Cuando de repente se topó con el reptil Bien, mientras no moleste en el juego del golf No pasa nada Tranquilamente puede pasar Pasó tranquilo el cocodrilo Gracias a Dios y por suerte no afectó a nadie Muy bien, hemos llegado al final de la información Aquí en la edición central de Noticieros al Día Mañana muy temprano Una revista con más reportes y otros temas especiales Que tenga una buena noche y descanso Permiso Gracias a Dios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.